Buenas, nuestro grupo está compuesto por Melina Sparling, Florencia Bisoni y quien nos habla, Vega Cecilia. A mí me tocó realizar el punto A, que se trataba de una tabla con los datos de los alumnos, el DNI, el número de serie, el apellido, el nombre, el sexo, la fecha de nacimiento, el barrio, la ciudad, el domicilio, el celular, la edad, el mail. Y se recolectó todos los datos, el único problema que hubo es que algunos no lo mandaban. Y se realicé la función del año, entre paréntesis ahora, menos año y la fecha de nacimiento, para calcular a través de la fecha de nacimiento, justamente la edad que tenía cada uno de los alumnos. Utilicé también la función BuscarB para el código de barrio. En otra tablita realicé el código del barrio con los nombres de cada uno de los barrios. A cada uno le asigné un número, entonces a través de la función BuscarB me aparecía directamente el número que correspondía a ese barrio. En el punto 4 lo que hice es sacar el promedio de las edades a través del máximo, la función Max y Min. En el punto 5 utilicé la función Sí para revisar el grupo etario. Realicé también el punto 8, contar cuántos alumnos tienen más de 30 a través de la función. Y eso fue todo lo que realicé en la tabla.